Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué hay de tu relación supuestamente con los delitos de... Eso yo no lo dije, Sebastián. Bueno, ya nada más te desmientas la relación que te están inventando. No, esto es mentira, señores. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.